Bueno, 29 de julio, desde el Palacio de Miraflores, miren con quién andamos. Epa, aquí estamos, en el Palacio de Miraflores. Quiero enviarle un saludo al mundo entero, por la vía de los acompañantes, los invitados a este proceso electoral. Esto es parte de la observación, porque esto es parte del plan que tiene la derecha. Un plan anunciado cuatro o cinco meses antes que no iban a reconocer que aquí va a haber fraude. ¿Cuándo va a haber fraude? Va a haber fraude, va a haber fraude. Fue un mecanismo utilizado durante cuatro o cinco meses. Después dijeron que ellos no iban a reconocer ningún resultado que emitiera el CNE, sino que ellos tenían su propio resultado, que es lo que están anunciando ahora. Una fábrica de actas, una fábrica de actas a la medida, para lanzarlas al mundo, para enviarlas al mundo, para decir un resultado, para dar un resultado que jamás existió en Venezuela. Hacer llamada a los militares, ahí está la Fuerza Armada de pie, de pie. No solo de pie, sino acompañando al pueblo en la defensa de un triunfo, de una gran victoria electoral. Una resonancia extraordinaria a través de los medios y de las redes. Bueno, ese poder siempre lo han tenido. Tan descarado que hasta el mismo Elon Musk salió a defenderlos y a trabajar para ellos. Contra ellos estamos luchando. Contra ellos tenemos ya 25 años luchando, porque es el imperialismo y sus distintas maneras. Aquí en Venezuela está representado por los apellidos asalariados del imperialismo. Nosotros los hemos vencido. En 25 años los vencimos ayer y los seguiremos venciendo. Hoy estamos en la calle junto al pueblo. Junto al pueblo. Ahora les voy a decir algo, esta película también la vimos. Cada vez que salen a la calle, salen derrotados. Ese es el final de esta película. Cada vez que salen a la calle, salen derrotados. Nosotros no andamos con violencia. No, no. Estamos en paz, en celebración. Y ellos comienzan a generar violencia. Y es muy fácil generar violencia y mandar a los hijos de otros que generen violencia mientras tus hijos están en Estados Unidos disfrutando de la buena vida. Aquí en Venezuela la cosa siempre está buena. La cosa se pone sabrosa siempre en Venezuela. Esto que está ocurriendo es parte de los planes de la derecha que tenían desde hace bastante tiempo. Pero igual, igual. Nosotros con Bolívar, con Chávez, con Nicolás, junto al pueblo, nosotros venceremos. Un abrazo para ustedes. Capitán de Ojo Cabello, tiene un pleno en el pueblo. Pero yo quiero preparar. Gracias.